hola qué tal estáis bienvenidos bienvenidos un día más gente y a ver que es que no sabía si se había puesto si no se había puesto bueno bienvenidos otra vez a overwatch y vamos a ver estamos a 25 días de que termine el pase de batalla desde que lo es bueno desde que ha hecho el vídeo que supuestamente vosotros quitarle 23 días más habré llegado a los 200 estoy de por el 100 127 creo que era de nivel y ahí lo tenemos lo dejo a vuestra perspectiva si llegaremos o no llegaremos a los 200 bueno gente recordad que están los de juegos de verano que están justamente hasta el 25 de julio a mí me sigue faltando uno pero bueno y por novedades también que está también la bonificación de doble puntos bueno gente estamos aquí a ver si entramos en partida me gustaría que entráramos sinceramente voy a hacer así porque es que a veces que si salgo y vuelvo a entrar pues tenemos partida por cierto esta semana va a ver el vídeo guía no lo sé cuando lo subiré pero lo subiré bien prontito este sí que sí que sí mira ya hemos entrado el de diva que muchísimas gracias a las personas que votaron verdad me ayudaron en la encuesta porque estaba domfis y diva de hecho uff este va para el odio odio la península antártica pero bueno no pasa nada vamos a darle caña con diva porque ganó las encuestas y vamos vamos a ver qué tal uy la gente la gente hola hay que no entran los otros tengo que cambiarlo de los grafitis gente siempre sé que lo digo sé que lo digo todos los días pero vale tenemos a hansu y nos queda uno por favor elige personaje y empecemos que si no empezamos cuatro a ver aquí esto vamos a romperlo esto también vale yo doy como somos diva gente vale aquí está vale es es da igual vale vale está activo epa porque mi equipo no está aquí porque mi equipo está allá detrás y estoy aquí luchando es que me van a me cago en todo se ha ido se ha ido el otro y ya contra todos vamos a ver gente todos contra mí en ese caso mira tenemos una fara vale 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 tío por dónde está mi equipo es que me noto vale 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 es que me noto venga 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 vale venga da igual da igual pero le hemos ahí está what the fuck ahí está wow hombre por supuesto vale vamos bastante bien madre mía yo necesito encontrar mi carro otra vez mi carro no se me ha ido el nombre gente a ver vamos a ponernos por lo menos aquí vale volvemos otra vez meca el meca gente el meca vale cachis es un meca gente es un meca what que ha pasado vale 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 dios en serio en serio me estás diciendo que todo eso ha hecho Genji nos ha hecho todo eso el solito de nosotros uno de 600 no me lo puedo creer en encima nos han vuelto otra vez a coger el punto vale vale dónde estaba dónde está vale vale es ok vale la diva se mete por aquí vale por aquí por aquí vale venga se lo hemos quitado ahí vale uy 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 vale vale ok gracias 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 ostras vale 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 te aguento ven aquí Genji en serio es que porque me he quedado yo sola no sé cómo me he quedado yo sola es que el Genji el Genji es bueno en realidad todos son buenos pero está bastante bien por cierto decirme si os gusta la música y habré puesto un personaje un personaje habrá salido en pantalla así como estrangis vale venga vamos a darle caña vale 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 venga venga ahí está vale vale tío venga uff que agobio que agobio por dios bueno pues eso gente habrá aparecido un personaje de Overwatch y quiero que me digáis quién es el comentario que lo diga el primero que lo diga y y bueno y diga una cosa ingeniosa lo pondremos en los comentarios os lo pondré fijado vale vale ahí está ti 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 eso que es ah vale ok vamos a ello gente vamos a ver que tal como vamos a hacer esto hemos ganado la primera pero 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 nunca hay que dejar a chis me queda atrapada yo sola vale 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 espérate que estoy con todo el equipo venga venga ahí está venga voy a ir a por este vale 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 huye el genji necesito un momentito irme por favor no me acuerdo dónde está aquí vale necesito que alguien me cure vale vale ok el genji este vale uy ay gracias vale 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 no lo toquemos no lo toquemos ok vamos estupendos vamos a ver epa 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 espérate espera un momento espera tú un momento que retrocedo vale uy 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 Vale 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 No, ¿por qué me tiras para atrás? Vale, el genji fuera Ok Ok Vale, uno menos Uno menos ¡Epa! ¿Dónde está? Aquí, aquí ¿Y a dónde están? Vale Vale Es que es difícil, ¿eh? El genji Es que el genji es Uff Uff ¿Cómo he sufrido? Por favor, ¿cómo he sufrido? Mira, mira, mira Me gusta mucho esta Vale, voy a poner a los dos Ok Un genji Ay, ese skin me gusta Es bueno, ¿eh? Es bueno este 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 genji Madre mía Se ha llevado a todos Yo sí que se ha llevado a todos Bueno Vamos No, quiero quitarlo No, no, no No, ahora, ¿por qué? Porque vamos un momento a parar Vamos A editar Porque llevo ya Cinco partidas Llevaré ya un rato bastante Así que Así que A ver Qué Qué momento Me ha destacado De la ella Y ya De la jugada, ¿vale? Y ya, pues Me despido ya De todos vosotros, gente A ver Cargando el mejor momento Venga, dime ¿Cuál es tu mejor momento? ¿Qué me lo has descargado? ¿Este? ¿Qué ha sido cuando Le me he quitado Ah, vale Solamente Solamente Me he llevado a A ¿Cómo se llama? A Kiriko Solamente me he llevado a Kiriko Bueno, pues Gente Me despido Ahora sí que sí De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.